¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo que viene bastante, bastante completito porque vamos a demostrarlo. Primero de todo que el Comité Técnico de Árbitros sigue realizando esas prácticas mafiosas que ya se llevaban a cabo en la época de Victoriano Sánchez Arminio. A pesar de que este ya está fallecido, hay prácticas que siguen llevándose a cabo y siempre para favorecer al mismo de siempre. El que estuvo durante décadas pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Segundo, vamos a ver unas declaraciones de Juanma Castaño donde vuelve a tomar por conspiranoicos a los aficionados del Real Madrid por creer que el FC Barcelona ha estado adulterando la competición durante estas últimas décadas que ha estado pagando a Enriquez Negreira. Y por último, nos vamos a reír muchísimo del escandaloso y estrepitoso ridículo que han hecho el diario Sport y el Mundo Deportivo a razón del caso Negreira. Así que sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo que esto creo que te va a gustar bastante. Como os iba diciendo, vamos a comenzar por esas prácticas mafiosas que se siguen realizando en el Comité Técnico de Árbitros con esas filtraciones interesadas que se realizan a los medios de comunicación y es que el CTA admite que hubo dos errores en las tres jugadas polémicas del Real Madrid-Almería. Es curioso que esto tan solo ocurra para una de dos. O criticar en este caso tres aciertos del VAR que han beneficiado al Real Madrid o bien lo hemos visto a la inversa. Cuando el Real Madrid ha sido perjudicado hemos visto como desde el CTA se ha deslizado que, por ejemplo, en el derbi de ida Alverola Rojas con Cuadra Fernández en el VAR realizaron un arbitraje excelente en el primer partido y un oico que ha perdido el Real Madrid en Liga. Que hubo decisiones del árbitro a pie de campo y de Cuadra Fernández en el VAR que fueron realmente estrepitosas. Pero es más, porque fijaos, os digo, estas prácticas ya se realizaban con anterioridad y es que vamos a ver como nunca en la historia del arbitraje hemos visto al presidente del Comité Técnico de Árbitros hablando particularmente sobre un árbitro. Pero esto ya lo hizo hace mucho tiempo Victoriano Sánchez Arminio aquel día que salió a hablar de Muñiz Fernández cuando cometió un error muy grave que benefició al Real Madrid pitando un penalti en un Elche-Real Madrid. ¿El de anoche? Sí, el de anoche no. ¿No lo hubiera pitado? No, Dios no. ¿Cómo vio la actuación del árbitro? Bueno, yo creo que no estuvo acertado, pero bueno, unas veces acertamos y otras no, ¿no? Quizá, quien mejor tiene que decirlo es él. No sé cómo se encuentra, si ha tenido algún problema familiar, alguna cosa, donde él, bueno, pues a lo mejor no estaba en el momento propicio, ¿no? Es el jefe, ¿eh? El que tiene que defender a Muñiz Fernández es el jefe, es Sánchez Arminio, dice esto. Bueno, pues aquí, después de esta temporada, a Muñiz lo descendieron a segunda división y, por supuesto, a pesar de que hay muchísimos más errores arbitrales, en este caso, Victoriano Sánchez Arminio solo se pronunciaba para salir a criticar, pues bueno, un error que había beneficiado al Real Madrid, lo mismo que estamos viendo ahora. Pero bueno, también estos últimos días en la prensa hemos estado escuchando, se han publicado los audios del VAR, aparte de que se han filtrado el partido completo en Gijantes, ¿no? Ya sabéis, seguramente de la federación ha salido hacia el FC Barcelona y del FC Barcelona se lo han derivado a uno de sus propagandistas en los medios de comunicación. Y llama bastante la atención que han estado criticando bastante en la COPE, sin ir más lejos, en Partidazo y Turralde, que desde el VAR son muy intervencionistas, ¿no? Que le dicen al colegiado de campo que es lo que se está viendo en la jugada y que esto debería cambiar, ¿no? Que deberían de poner simplemente las imágenes y que el árbitro de campo, sin recibir ninguna instrucción, tomase la decisión. Pero es curioso porque en esta jugada, la primera vez que se utilizó el VAR en un clásico, pues bueno, a nadie le extrañó que en los audios del VAR se escuchase esto. Estad muy atentos, ¿eh? Que vamos a escuchar lo que le decían a Sánchez Martínez. No reanudes nunca, ¿eh? No reanudes, por favor. No reanudes. ¡José, José, José, José! ¡José María, José María! ¡Si lo van a mirar! Escucha un momento, José María. Dime, dime. Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad? Sí. Vale, no reanudes, ¿vale? No reanudes, por favor. Vale, vale, perfecto. ¿Están aquí? ¡Sí, los rechilos! ¡Sí, los rechilos! Tranquilo, 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 ¿vale? Tranquilo. Sergio, tranquilo, no va a ser lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale? ¿Vale? Venga, tranquilidad. José María, por favor. José María, por favor, a la anterior. Espera, espera, espera. José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, no toca balón, balón, balón. Eh, golpea a Luis Suárez. Vale, repártame la jugada. Aquí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va. Vale, a ver, el contacto. Para mí es correcto. Vale, perfecto. Sí, penalti. A ver, a ver, a ver, ahí. Vale, perfecto. Sí, tarjeta. Perfecto, correcto, José María. Bueno, pues ahí veíais claramente como también, por cierto, era Hernández Hernández el que estaba en el bar, señalaban un claro penalti. Yo creo que de Varane sobre Luis Suárez, por cierto, una jugada idéntica a la que hemos visto esta temporada en el partido entre el FC Barcelona y la Real Sociedad en el Real Arena. Y que, sin embargo, pues bueno, nos han querido vender desde los medios de comunicación, que ahí era Oyarzabal el que metía el pie por delante del jugador. Pero, a lo que voy, como podéis ver, ya en esa ocasión al árbitro de campo se le decía, hay contacto y demás. O sea, Sánchez Martínez decía que no había, que había visto que la sacaba Varane limpia y, sin embargo, Hernández Hernández, con buen criterio, en esta ocasión desde el bar decía que no, que había contacto de Varane sobre Luis Suárez. Pero, por lo que sea, en aquellos tiempos, como el perjudicado por esa decisión fue el Real Madrid, aunque era un acierto del bar, pues bueno, nadie se sorprendía de que desde el bar se dijese eso, ¿no? Y decían que menos mal que había llegado el bar para poner ahí un poquito de orden, ¿no?, sobre los errores arbitrales. Pero bueno, vamos a pasar hoy a la siguiente pata ya de todo el tinglado este y es que ayer por la noche, una vez más, Juanma Castaño, que está saliendo bastante retratadito en los últimos vídeos del canal, pues bueno, se hizo el indignado porque volvió a ese manido argumento de que Barça y Madrid, ¿no?, que los aficionados de Barça y Madrid, por ser los equipos grandes, no se pueden quejar. Y volvieron a igualarnos con el equipo que ha estado durante décadas pagando al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Vamos a escuchar a Juanma Castaño lo que dijo en el partidazo de COPE. Sobre el arbitraje, jugadas concretas, ¿queréis escuchar el análisis de Laporta? También, sí. Una a una, las jugadas, así vio las tres jugadas Laporta. Aparte de que los dos goles para mí, pues fueron precedidos el primero de una falta y el otro que lo hace un gran zamorana casi, a mí el gol de la Almería, veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador de la Almería. Hay un detalle que los que hemos jugado al fútbol, creo que esto es ilustrativo. Cuando Bellingham está en el suelo, mira así de reojo al árbitro, como diciendo, a ver si ha engañado o no ha engañado. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí ilegal. Es una broma. ¿Pero esto era una entrevista o estabas en una barra? No, esto es una entrevista. Esto es una entrevista. Pero no de fondo ahí. No, 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 es que estaba en el escenario de la gala. Y sobre todo por el tono. No, pues el tono es lo que él piensa. Bueno, esto no sé que aquí es que… Vamos, por favor, de verdad. Él dice que los que han jugado al fútbol saben que Bellingham mira como tipo… ¿Quién fue? ¿Cómo Busquets? Busquets que fue el que asumió aquello. Busquets le llama… Sí, sí, sí. Pues eso dice. Es imposible que Laporta crea lo que ha dicho. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que Laporta, entre otras cosas, ganó las elecciones diciendo que iba a renovar a Messi poniendo una lona en frente del Bernabéu. Y esas cosas le funcionan muy bien. Le funcionan muy bien. Debo decir que hasta aquí iban muy bien en el análisis de las palabras de Laporta, que es un cínico, es un hipócrita. Es el presidente del FC Barcelona, entre otros, que está imputado por cohecho, que le multiplicó por cuatro los pagos a Negreira. Evidentemente porque imagino que estaba recibiendo algo a cambio que le estaba satisfaciendo bastante. Pero ahora vais a escuchar cómo, de repente, a Juanma Castaño, por sus santísimos, le apetece igualarnos con la organización deportiva más tramposa y corrupta del fútbol español. Es posible que lo piense. Lo piensa él y lo piensan muchísima gente. Muchísima gente. Como hay otros que piensan exactamente lo contrario y te lo ofenden con la misma vehemencia. Es que, perdona, hay gente que piensa que el Barça de Guardiola ganó gracias a Negreira. Son igual de necios. Igual de necios. Una cosa es que el mensaje del presidente del Barça para que los seguidores del Barça crean eso y eso cale. Y otra cosa es que el presidente del Barça, que sabe perfectamente cómo se mueve el fútbol, diga que la liga está adulterada. Bueno, pues ya habéis visto ahí a Juanma Castaño llamándonos necios porque evidentemente el Barça de Guardiola tenía jugadores muy buenos, increíbles jugadores y deportistas. Del mismo modo que Lance Armstrong también fue un grandísimo ciclista, pero hizo trampas, se dopó y por lo tanto le quitaron todos los tours. Pues con el FC Barcelona ocurre lo mismo porque llevan compitiendo con viento a favor, con viento de cola durante las últimas décadas y le han estado pagando millones de euros a Enrique Negreira para que buscase la neutralidad arbitral y que el FC Barcelona no fuese perjudicado deportivamente. Y eso no es llamar a la gente conspiranoica ni llamarle, o sea, no es para llamarles necios, ni muchísimo menos. O sea, es que pretenden hacernos quedar como auténticos locos e igualarnos a esa afición del FC Barcelona que esta tarde de la mano de Sport y Mundo Deportivo han hecho un ridículo, un ridículo estrepitoso. Y es que tanto el Sport como el Mundo Deportivo, que parece que se iban a ir de rositas, habían publicado esta noticia que decían el juez del caso Negreira concluye que no hubo compra de árbitros por parte del Barça. Y es que resulta que se habían hecho eco de una nota de Hacienda de marzo de 2023 cuando esto del asunto de los pagos del Barça-Negreira había saltado por los aires prácticamente. Llevaría un mes apenas que se había descubierto todo. Y como podéis ver, pues bueno, se han llevado notita de la comunidad por esa fake news, pero es que además han tenido que finalmente borrar esa noticia y esos tuits. Porque esta es la nota a la que hacían referencia que como podéis ver aquí arriba a la izquierda, pues lleva el membrete de la agencia tributaria. ¿Qué pasa? Que como esta gente son auténticos borregos, son auténticas amebas, pues se han lanzado rápidamente todos. Incluso, pues bueno, vamos a poner aquí un poquito colorados a esas cuentas masivas del FC Barcelona que se han lanzado ahí rápidamente a decir somos inocentes, somos inocentes, a mamar, vaya, vaya. Por lo que sea no verás esta noticia en muchos medios. Semejante ridículo de todos los madridistas, estoy a lágrima viva, a mamar, a mamar y a mamar. Pero no acaba aquí, ¿eh? Dice, somos inocentes, fuimos los villanos de una historia mal contada. Mientras tanto, el Real Madrid, el equipo del régimen, sigue siendo más corrupto que nunca. También aquí, salta la sorpresa. El Barça ganó lo que ganó porque tenía el mejor equipo de la historia con jugadores como Xavi, Niesta y Messi y no porque un monigote de la federación se llevaba a los árbitros de cara o que ¿quién lo iba a imaginar? Como podéis ver, pues bueno, aquí citaban ese tuit del Sport que se han visto obligados a borrar porque han hecho un ridículo, un ridículo espantoso. Podríamos decir que la reacción de la afición del FC Barcelona ha sido durante la tarde de hoy muy similar a esto de aquí como cuando declararon la independencia y a los pocos segundos dijeron que no, ¿qué era broma? Pues lo mismo, ¿no? Celebramos que el FC Barcelona pagó a Enriquez Negreira por informes arbitrales y que no había absolutamente nada pero a los pocos minutos nos damos cuenta de que tenemos las neuronas justas para pasar el día sin hacérnoslo encima y en realidad lo que estamos viendo últimamente es que sí, que el FC Barcelona pues bueno, encontró ese sistema novedoso para corromper el estamento arbitral alejado de lo que era habitual de pagar a un árbitro para comprar un partido puntual y lo que hicieron, pues bueno, fue mucho más sofisticado y pues bueno, todos tenemos bastante claro que lo que hicieron fue cultivar ese comité técnico de árbitros para que no primase la meritocracia y mantener en primera división a árbitros muy malos y que eran afines a Victoriano Sánchez Arminio, a Enriquez Negreira y Ángel María Villar. Además también, mirad, una noticia que sí que salió publicada en el día de ayer y es que el juez Aguirre ha descubierto 57 cuentas vinculadas a los Negreira en 7 bancos y solicita datos desde 2001. El magistrado ha encargado a la policía judicial que recabe los movimientos de las últimas dos décadas y también solicita información a las entidades financieras sobre posibles cajas fuertes a nombre del exdirigente arbitral. Noticia publicada en El Español 24 de enero de 2024 a las 2 de la madrugada. En fin, para que luego, pues bueno, esta gente siga en sus mundos de Narnia. Al final, yo creo que reciben el trato de su prensa, ¿por qué? Ese trato de su prensa y de su club y de Jan Laporta porque son conscientes estos últimos que sus aficionados son auténticos borregos que eso, tienen las neuronas justas para pasar el día sin hacerse las necesidades encima. En definitiva, amigos, día muy divertido para ver que el CTA sigue realizando esas prácticas de mafia que ya realizaban cuando Victoriano Sánchez Arminio estaba al frente del comité técnico de árbitros. Ahora Luis Medina Cantalejo, que se labró esa carrerita arbitral al son que iba calentando y que iban dictando Ángel María Villar, Victoriano Sánchez Arminio y Enriquez Negreira. Y después, pues bueno, habéis visto ahí cómo la prensa sigue manipulando con el tema de los audios del VAR y también cómo desde el Sport y el Mundo Deportivo tratan al aficionado culé como lo que son auténticas amebas y auténticos borregos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.